Esto lo he cambiado ya varias veces, ya esta es la tercera vez que arreglo la maleta del bebé. La primera vez fue hace como cuatro meses, que había puesto un par de cositas, luego la cambié y esta es la tercera, pero es que se queda así. Acá en Estados Unidos realmente no hay que llevar mucha cosa para el hospital, no hay que llevar tanta cosa porque en el hospital te dan todo, todo lo del bebé te lo dan. Pero yo personalmente quiero llevar mucha ropita porque quiero tomar fotos estando en el hospital de la bebé, quiero tomarle fotos vestiditas ya con ropita, no es necesario, como les digo, no es necesario porque te dan todo. Bueno, les voy a enseñar. Aquí tengo dos miniaturas de Pampers. Esto me llegó por correo, son muestras que te llegan por correo. Otro fue que me lo dieron en la oficina del Ultrasound. Tengo esta mantita, esta mantita para envolverla, es más grande pero no quiero abrirla completa. Para envolver su cuerpecito y tomarle fotos. Aunque casi siempre yo uso todo lo que me dan en el hospital, yo lo uso, lo aprovecho. Y me traigo para la casa también lo que me dejan traerme. Pero de todas maneras quiero llevar la mantita, como les digo, para la sesión de fotos. Tengo por aquí, estos sombreríos, miren que lindo, que bonito. Los colores pequeñitos, porque estoy segura que va a salir pequeñita. Tengo estos guantecitos para las manos, para que no se arañen su carita. Tengo estas medias para sus pies. Esta, esta, esta. Es que quiero combinarle bastante. Tengo estas bóticas. Una está dentro de la otra. Ahora vamos con la ropa. Esto personalmente me gustó mucho. Este es el. Me encantó. Me encantó. Porque se le pone el pantaloncito. Se le, le puedo poner una camisa blanca. Y el gorrito. Y tomarle foto. Ya la quiero ver con esto puesto. Ya no me imagino con esto puesto. Tengo este otro. Este me encanta. Este que les voy a mostrar ahora. Este me encanta. Todos son size premier o prematuro. Newborn. No quiero llevar nada de cero a tres meses porque yo sé que mi niña siempre son pequeñas. Y por lo tanto solamente llevo ropita Newborn. Esto va con su baberito. No sé como ustedes le conocen en sus países. Nosotros le decimos babero. También va con su gorrito. Miren que bonito. Este me gustó también para llevar. Esta monita me encanta. Me encanta la monita. Con su babero. Se lo puedo combinar con cualquiera de las medias. Con esta. Con la rosadita y las botitas. Se lo puedo combinar. Tengo este abrigo. Miren que miniatura. Que cosa más chiquita. Más pequeñita. Size premier. Prematuro. Miren que chiquitito. Pequeñito. Para que no le dé frío. Porque me imagino que va a ser un poquito de frío. Quiero cubrirla un poquito. Tengo este corazoncito. Ya que va a nacer en el mes del amor y la amistad. Tengo este corazoncito. Que se le puede combinar con esto. Con esta mediacita. Se le combina perfectamente. Tengo esta camisa que dice I love daddy. Son una de las primeras fotos que quiero tomar. Porque yo sé que el futuro papá va a estar tan contento y tan feliz con su bebé. Le quiero tomar esta foto con él en brazos. Que diga I love daddy. Este me gusta mucho también. Size pequeño también. Premier. Viene con su pantaloncito. Y con su gorito. La misma flor. A este le puedo poner las botellitas. Ya estoy casi terminando. Un video corto. Sumamente corto. Tengo este. Un poco mas calientito. Porque el hospital hace. Casi siempre hace frio. Como les digo. También quiero usar las camisas de allá. Las camisitas que yo dan allá. También las quiero usar. Las quiero aprovechar. Este viene con su guantecito. Solamente se le dobla y ya. Entonces con su gorrito. También puedo usar. Este baberito. El primero que les enseñé. Este. Lo puedo usar también para este. Y por último. Tengo. Este me gusta. Tan calientito. De corazones. Porque van a ser en el mes del amor y la amistad. Y quiero tomar la foto. Realmente. No es necesario que yo lleve. Tanta ropa. Como la que tengo aquí. Demasiada de ropa que llevo. Lo sé. Pero. Es que les digo. Quiero tomar una sesión de fotos. Para publicar en mi Facebook. Y quiero. Ponerle mucha ropita. Y sacarle foto con ella. Y era más. Solamente que tuve que. Que sacar. Tuve que sacar de la maleta y guardar. Porque ya me estaba volviendo loca. Ya me estaba enloqueciendo. Entonces. Este es el bultito. Como ya les he enseñado otras veces. Otras veces se lo he mostrado. Es pequeño. Porque. Yo casi nunca llevo casi nada. ¿Cómo cabe todo esto ahí? Sí. Sí cabe. Yo lo tenía bien dobladito y. Muy dobladito. Sí cabe. Entonces. Dejen. Les muestro para este lado. Les muestro para este lado. Aquí tengo la maleta del hospital. Disculpen esta ropa que está aquí encima. Esta es ropa que era de Vanessa. Era de Vanessa. Tengo que organizarla. Porque ya no le sirve. Ahora se la va a pasar a Priscila. Aquí tengo mi esposa. Realmente no hay mucho que enseñar. Pues no he terminado aún. Aún no he terminado de organizarla aquí. Bueno. Está casi recién. Está casi lista. Les voy a mostrar un poquito por encima. Tengo tres pijamas. Esta. Tengo tres pijamas. ¿Me puede entrar? Tengo esta. Con su pantalón. Me gusta siempre llevar pantalón, camisa. Esta también. Con su pantalón. Con su pantalón. Entonces. Por este lado. Tengo. Disculpen el reedero que hay aquí. Disculpen esto. Es que como les comenté en Facebook. Sigo organizando. Todavía estoy acomodando cosas. Estoy en una bolsa llena de papeles. De billes viejos. De quién sabe desde cuándo. Entonces pues. Estoy planeando poner todo en una cajita. Organizado. Bueno. Yo sigo en limpieza. He adelantado mucho. He adelantado bastante. Pero todavía me faltan unos detallitos. Sigo en limpieza. Esto ya ustedes saben que es. Cosas. Muy femeninas. Este es un panty faja. Es un panty faja que ya yo tenía. Bastante apretadito. Cosas femeninas. Como ya les dije. Y alguna faja también. Aunque no sé si la podré usar. Porque voy a hacer cesárea. Voy a investigar bien que tipo de faja puedo usar. Toallas que hay que llevar. Cosas femeninas. Como yo digo. Medias. Para que no se me enfríen los pies. Muchos ya vieron esto. Muchos ya lo vieron. Es un breastfeeding cover. Que me han pedido online. Me salió gratis. Me salió gratis. Solamente tuve que pagar el envío. Que fueron 11.90. El envío. Pero me salió gratis con un código. Si necesitan información. Dejan saber. Y yo les pongo la información. Para que puedan adquirirlo. No solamente pagando el envío nada más. Y bueno. Eso. Eso es todo. Eso es todo lo que tengo por aquí. Les quiero enseñar mi barriguita. Son 34 semanas. 34 semanas. Y les quiero mostrar. Hay unos días que se ve más grande que otros. De frente. De lado. Hay unos días que se ve más grande. Hay otros que se ve más pequeña. Realmente. Todo depende de la ropa que use. De la ropa que me ponga. No. Siempre se ve igual. Le quiero dar la duración a todas. La ropa del hospital para sacarla. El día que la vaya a sacar. Esa no la tengo. Mi mamá está empeñada. Que la quiere traer de Puerto Rico. Ella la va a traer. Y cuando la tenga. Se las muestra. Por eso es que. Esto es solamente para la sesión de fotos. Bueno. Muchas gracias por haber visto mi video. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga.